El libro de los Hechos de los Apóstoles El libro de los Apóstoles Tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido ¿Sabes? En la Biblia, en los evangelios, en los cuatro evangelios, en el libro de Hechos Y en otras partes se hablan sobre milagros de sanaciones Y aquí, en esta que os he puesto Hay un detalle Que es muy, pero que muy interesante Versículo 4 Pedro con Juan, fijando en él los ojos Le dijo Míranos ¿Habéis visto Que ellos hiciesen Algo en concreto para ser sanado? Le dice Míranos Yo me imagino la cara Del pobre señor que estaba allí enfermo Entonces él les estuvo atento Esperando recibir de ellos algo Me lo imagino mirándolos a los ojos con una cara A ver cuando me sueltan de dinero Y el chasco, en un principio Cuando empezase a oír las palabras de No tengo plata ni oro El otro, yo creo que en fracciones de segundo Debería pensar Pues que me voy a dar este Entonces, ¿para qué lo de mirar? Pero lo que tengo te doy Supongo que en el momento en que dijo esto Bueno, algo debió renacer Supongo que son esas fracciones de segundo Que pasan tantas cosas por la cabeza de una persona En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Mirad como aquí Todo dependía de la fe La mirada de los discípulos Era la clave Para que la sanación se efectuara A través de esa puerta De esa mirada El milagro podía acontecer Dios podía actuar Y el milagro se produjo Lo cogieron de la mano Lo levantan Porque evidentemente estaba por el suelo Y ya veis su reacción La gente ante esto Quedó asombrada porque lo conocían La fama de Jesús Si se difundió tanto Evidentemente fue porque Cuando hablaba Causaba conmoción con sus palabras Pero además con lo que él hacía Sus sanaciones también En este caso son sus apóstoles Jesús ya se ha ido Ya está en el cielo Y los apóstoles Siguen haciendo Esa misma labor Pero por qué os he puesto esto De la mirada Médico tibetano Viaja por todo el mundo Impartiendo sus enseñanzas De medicina Psicología Y astrología Y curando con las manos Y la mirada Una vez más El plagio de Satanás ¿Entendéis? Una vez más Cómo Satanás Copia las cosas de Dios Los mismos procedimientos Dándole su toque Girándolo Hacia el lado que le interesa Enseñanzas de medicina Psicología Eso puede estar muy bien ¿Verdad? Astrología Anda Ya estamos Ya estamos Y curando con las manos Ya lo hemos visto hasta ahora ¿No? La curación con las manos Y la mirada Esto aún no lo habíamos tocado ¿Verdad? Y la mirada Cuando un paciente viene a su consulta ¿Cómo descubre cuál es su enfermedad? Mirando cómo se mueve Su postura La forma de mirar No hace falta que me hable Ni que me explique qué le pasa Un doctor de medicina tibetana Ha experimentado Solo con que el paciente Se le acerque a unos 10 metros Puede saber qué dolencia sufre Pero también escucha los pulsos Así obtengo la información Que necesito de la salud del enfermo Con la lectura del ritmo De los pulsos Se pueden diagnosticar Un 95% de las enfermedades Incluso psicológicas La información que dan Es rigurosa Como la de un ordenador Pero leerlos Requiere mucha experiencia Y después ¿Cómo cura? Con las manos La mirada Y preparados de plantas Y minerales Casi nada Según la medicina tibetana ¿Cuál es el origen De las enfermedades? Nuestra ignorancia Pues perdone la mía Pero ¿Qué entiende usted Por ignorancia? No saber que no sabes No ver con claridad Cuando ves con claridad No tienes que pensar Cuando no ves claramente Pones en marcha El pensamiento Y cuanto más pensamos Más ignorantes somos Y más confusión creamos ¿Os estáis dando cuenta De lo que está diciendo? En catalán hay un dicho Que dice El pensar hace ser burro El pensar hace ser burro Pero es que va muy ligado Precisamente Al concepto que este señor Nos está dando aquí A través De qué quiere él Que funcionemos Si no pensamos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Emociones Nos movemos por las emociones Dejamos la parte De un cierto hemisferio De nuestra cabeza Que es la que nos hace Seres inteligentes Que nos hace analizar Las cosas Y todo por emociones Satanás entra Por las emociones No quiere el raciocinio Porque si razonas Puedes llegar a conclusiones Que no interesan A tus emociones Por tanto Él ya no puede entrar Porque la capacidad Que Dios nos ha dado Para analizar Claro que puede estar equivocada Pero si estás En manos de Dios Te va a ayudar A no caer en el error Las emociones Es el gran engaño De Satanás Desde el origen De la humanidad ¿Lo recordáis? Pues este es el concepto Que quieren entrarnos ¿Cómo puedo ser lo menos? Le daré un método muy simple Practicando la compasión Es la manera más fácil De reducir tus pensamientos O sea Con compasión Ya no hay pensamientos Y el amor Si quieres a una persona de verdad Es decir Si no la quieres solo para ti Aumenta tu compasión ¿Cómo? Estas palabras pueden ser Cuidado 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 Si quieres a una persona de verdad Es decir Si no la quieres solo para ti Aumenta tu compasión Habrá gente que puede decir Ada Pues mira Mi compasión va a aumentar Este no tiene mujer Le dejo la mía Como hacían los esquimales ¿Lo recordáis? Ríete con mi mujer Era un acto de compasión Que si además dicen Que si no lo hacías Se enfadaban ¿No? Bueno Es que esto es muy fuerte Pero bien El caso es Reducir Los pensamientos Pero aquí estamos leyendo Claro Lo que buscan es Una sintonía Con ese amor Ese concepto de amor Que va mucho más allá De lo que Las personas Normalmente entienden Es un amor Sincronizado Con el Más allá ¿Entendéis? Con las fuerzas del cosmos Etcétera El pensamiento Como que no Eso no les interesa ¿Qué problemas ve en Occidente? El miedo El miedo es el asesino Del corazón humano ¿Por qué? Porque con miedo Es imposible ser feliz Y hacer felices a los otros ¿Cómo afrontar el miedo? Con aceptación El miedo es resistencia A lo desconocido Mirad que dicen cosas Que son ciertas Evidentemente Si todo lo que dijera Es equivocado Ya nadie se lo miraría Ni se lo escucharía Y como médico ¿En qué parte del cuerpo Ve más problemas? En la columna En la parte baja De la columna Os sentáis demasiado tiempo En la misma postura Habitualmente Tenéis demasiada rigidez Tenemos muchos problemas Creemos que tenemos Muchos problemas Pero en realidad Nuestro problema Es que no los tenemos ¿Qué quiero decir? Que nos hemos acostumbrado A un nivel de necesidades Básicas Cubiertas De modo que cualquier Pequeña contrariedad Nos parece un problema Entonces activamos la mente Y empezamos a darle vueltas Y más vueltas Sin solucionarlo ¿Alguna recomendación? Si el problema tiene solución Ya no es un problema Si no Tampoco ¿Y para el estrés? Para evitarlo Lo mejor es estar loco ¿Eh? Se pregunta el otro ¿Eh? Es una broma No, no tan broma Me refiero a ser O parecer normal por fuera Y por dentro estar loco Es la mejor manera de vivir ¿Qué relación tiene usted con su mente? Soy una persona normal O sea que a menudo pienso Pero tengo entrenada la mente Eso quiere decir que No sigo a mis pensamientos Ellos vienen pero no afectan Ni a mi mente Ni a mi corazón Caray, es invulnerable O sea Con esto que está reconociendo Que los pensamientos vienen ¿Vienen? Entonces no los genero yo Si vienen ¿Ah? ¿Y de dónde vienen entonces? Mirad ¿Cómo va soltando cosas Con una sutileza tremenda Que cambian todo Cuando analizamos Lo que está diciendo? ¿De verdad que nada nos afecta? Por entre nada Que uno pueda tener la mente Los pensamientos No afectan Nosotros no hacemos más Que continuamente pensar No podemos tener una mente en blanco Eso es lo que Satanás siempre quiere Tener la mente en blanco Para que él haga lo que quiere Sobre nosotros Esa es la filosofía oriental Que se está infundiendo Por tantos lugares ¿No? Usted se ríe a menudo Cuando alguien ríe Nos abre su corazón Si no abres tu corazón Es imposible tener sentido del humor Cuando reímos Todo es claro Es el lenguaje más poderoso Nos conecta unos a otros O unos con otros Directamente Esto es cierto ¿Eh? Claro Hay algo que nos une Cuando uno se ríe con otro Se crea un vínculo ¿No? Esto es verdad Pero Nos está diciendo De que hay un lenguaje Que va más allá De las palabras También acaba de editar Un CD de mantras Con una base electrónica Para el pueblo Para el público occidental Con una base electrónica ¿Sabéis? Sé que nuestro compañero Que ya estuvo hablando Sobre la hipnosis Está preparando un tema Donde también va a hablar Sobre este tipo De bases electrónicas Etcétera Etcétera Sobre el CD de mantras Bueno Sobre las mantras Ya hemos hablado nosotros ¿No? Pero ya veis Pensado para el público occidental Todas esas cosas Adaptadas al hombre de aquí El espiritismo adaptado A la mentalidad occidental La música Los mantras Y la energía del cuerpo Son lo mismo Percibid lo que está diciendo La música Los mantras La repetición De esas cosas Ya me entendéis Y la energía del cuerpo Son lo mismo Quiere decir Estar en sintonía Por tanto A través de ciertas cosas Que entran Por nuestros sentidos Es lo mismo Que la activación De la energía De nosotros Es una alteración Nuestra Que provoca En nosotros Puede ser El dominio De Satanás Sobre nosotros Pero es que Dios sabe Que la música Nos influye Por eso Satanás Lo copia Y los mantras Esa repetición De cosas De frases Que provocan La persona Pues lo mismo Entrar como En un pequeño trance Y la energía Del cuerpo Todo Siempre Mirad Que va vinculado Con energía Esa es la clave De todo Veréis que dentro De poco Hablaremos Presentaremos Las palabras De un señor Del cual Ya os hice Referencia Anteriormente Que nos viene A referir Que nosotros En el fondo Somos Electricidad No química Sino electricidad Veremos Si esto Realmente Es así O no Por sincero Que él sea Pero Hemos de definir Lo que es correcto De lo que no es correcto Pero eso Llegará en su momento Como la risa La música Es un gran canal Para conectar Con el otro A través De ella Podemos abrirnos Y transformarnos Así la usamos En nuestra tradición Un gran canal Para conectar Con el otro ¿Os dais cuenta? Canal Siempre hay canal ¿Qué le gustaría ser de mayor? Me gustaría estar preparado Para la muerte Y nada más El resto no importa La muerte es lo más importante De la vida Creo que ya estoy preparado Pero antes de la muerte Debemos ocuparnos De la vida Cada momento es único Si damos sentido A nuestra vida Llegaremos a la muerte Con paz interior Aquí vivimos De espaldas a la muerte Mantenéis la muerte En secreto Hasta que llegará Un día de vuestra vida En que ya no será un secreto No os podréis esconder Ya veis que tipo de entrevista Que desglosándola Nos lleva a ver cosas Que realmente te sorprenden Y que te muestra Cómo Satanás trabaja De un modo asombroso Y está utilizando A personas Que viniendo del Tíbet Con esos conocimientos Que suenan tan bien a Occidente Tan bonito todo esto Pues está adentrando Espiritismo Y espiritismo Y espiritismo Continuamente Gracias Gracias.